bueno mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo en la oportunidad de hoy ando caminando las calles de marao con mi papá para los que se preguntaron que es de la vida de él que como estaba y tal él está trabajando ahorita en brf la empresa que yo hablé en el otro vídeo que estaban contratando él está en contrato de experiencia todavía y bueno da un saludo a tus seguidores bueno gracias a dios estoy bien estoy trabajando ahorita los saludos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo que estén bien y todo aquello que se preguntaban por mi salud le digo que estoy bien gracias a dios y que me tengan en sus oraciones siempre pendiente que yo también oro por mis hermanos venezolanos allá en venezuela alexander y que como te está yendo en brf bueno si te metes también te trabaja bien bien porque el trabajo más cómodo que el otro anterior que tenía que era de construcción y y bien bien cuando puedo decir que bien cuánto cuando cuánto tiempo está atrás tienes trabajando en brf aproximadamente tengo mes y medio trabajando en brf me han hecho dos pagamentos cuando el último cuánto ha ganado al mes dos mil reales dos mil reales dos mil reales contando sumando la tarjeta de alimentación prácticamente dos mil reales sumando la tarjeta de alimentación mensual es el salario inicial de brf que vendrían siendo uno alrededor de casi casi 350 casi 380 dólares dependiendo mucho del cambio de la tasa y bueno para los que se preguntan que cómo es trabajar en esa empresa en ese frigorífico para mí que ya yo trabajé ahí a mí me parece una de las empresas más desarrolladas de este país en cuestión de su tecnología de no no es prácticamente la mayoría o más del 60 por ciento es mecanizado en comparación a otros frigoríficos que ya me ha hablado bastante que prácticamente todo es manual y que complica más un poco la rutina del trabajador cuando las cosas son manuales es más difícil cambio brf es una empresa bastante avanzada que tiene sucursales en arabia en china en diferentes partes del mundo y bueno ahorita estamos en la ciudad de marado en pleno invierno como pueden ver estamos ahorita a cuántos grados más o menos como a 10 como a 10 grados está bastante frío y bastante húmedo porque llovió también este pero al pasar de todo es insoportable el frío que todavía se soporta y también tenemos que considerar que no ha llegado el invierno todavía faltan alrededor de dos semanas claro se tiene que sentir como todo se tiene que sentir la 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 secuela lo que ya está llegando el frío de cómo hay aquí un edificio con bastantes al negocio para alquilar todo eso son letreros de alquiler números de teléfono y este edificio es prácticamente nuevo lo que quieren emprender los que quieren venir a emprender hay bastante y este es céntrico aquí aquí ya está el centro aquí al cruzar está el centro aquí se encuentra el mercado de la BRF conocido como el mercadiño de la BRF ¿Qué es el mercadiño de la BRF al estándar? Bueno este mercado está a disposición de todos los trabajadores que están trabajando pues en esta compañía y disponemos de 300 reales al mes para gastarlo ahí se encuentra variedad de alimentos, carnes, chocolate es bastante completo el mercadiño es un supermercado es un mini mercado pero es bastante completo aquí está se llama o lo conocemos como mercadiño de la BRF y qué beneficios trae aquí el trabajador de la BRF le sale más económica la comida más que qué la costera de pollo la costilla no esta es de costilla de cochino de cochino al funcionario como lo leen aquí le salen cuánto 1874 y si yo no soy funcionario el precio normal de cualquier otra persona que no sea trabajador en este caso terceros está en 23 reales con 42 o sea aproximadamente unos 2 reales y 20 de diferencia y así es en todos los precios el funcionario siempre va a pagar menos por causa que trabaja en esta empresa BRF aquí ahorita está pesado porque es domingo el filé de pecho de ese de pollo filé de pollo 15 reales con un paquete de un kilo ese yo lo compré la semana pasada 15 reales de pollo prácticamente es el peso pero ellos lo cortan en filé y lo venden en bolsas de un kilo como aparece aquí en la imagen y vean los precios ese vendría siendo muslo y sobre sobre muslo el sobre muslo el kilo que yo compro bastante aquí de esta bolsa el kilo sale en 11 reales con 59 al funcionario y a los que no son funcionarios 14 reales con 49 este precio de 14 reales con 49 lo puedes encontrar en otro supermercado pero el precio de funcionarios solamente aquí en el mercadiño de la verrea y así va muchísimos precios aquí muchísimas variedad y en la parte de adentro hay más hay leche hay salami mercado la de red y al lado de ese mercadiño aquí en esta ciudad es muy común prácticamente todo esto es de la brf la avenida presidente barrio avenida presidente es una avenida principal prácticamente en el centro y prácticamente todo esto es de la brf miguel ustedes tienen que sentirse que son funcionarios de una prácticamente una mega empresa porque por así decirlo brf como tiene bastantes propiedades aquí en la ciudad prácticamente como uno de los uno de uno de los de las grandes empresas de la ciudad y éste vendría siendo brf salami industrializados de salami aquí hacen todo lo que es embutido de salami todo el proceso del cochino de moler de las presas pequeño este brf pero aquí también puedes trabajar como en el otro brf que también es grande y prácticamente hay cuatro brf aquí en esta ciudad uno de salami brf raciones que es la ración para los puercos cuando ya están vivos porque brf también tiene granja en otras ciudades es bastante grande esta brf esta brf aves y brf suino hay varios de ref y en otras ciudades hay otros tipos de brf también pero esos son los básicos el aves el suino y el salami vendría siendo los básicos ahorita vamos a dirigirnos hacia la plaza de la ciudad a mostrarles la plaza como está ahorita en invierno y ya para no ser largo el vídeo les invito a que vean otros los otros vídeos que están aquí abajo en mi canal hablo de brf hablo de cómo hablo de cómo es vivir en la ciudad de cuánto se gasta en los supermercados el testimonio de mi papá le sandri cuando vino de venezuela hasta aquí cuánto gasto cuánto que fue lo que vivió por las calles cuando llegó aquí todo eso está en el canal si les interesa y espero que me apoyen con su me gusta y compartan el vídeo para yo poder seguir motivándome a subir más vídeos esta es la plaza central ya estamos llegando está un poquito lejos una cuadra allá vemos el reloj de la ciudad muy bonito esta es una arquitectura italiana esto fue invadido por italianos y todavía queda como quien dice las costumbres sus arquitecturas la gente la gente también la mayoría son bastante amables bastante caritativas y bueno para no extender el vídeo les invito a que si les siguió interesando este vídeo quieren seguir viendo otros en el canal tengo bastante vídeos hablando de no sólo de esta ciudad sino de otras ciudades también que están cerca como lo es Paso Fundo que es una metrópole así que vamos a despedirnos hasta un próximo vídeo bueno, Dios me lo bendiga siempre grande y poderosamente Amén confíen en Dios que Dios si están con él todos lo podemos hacer Amén Amén